Nos ha sido asignado mediante el programa Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, un equipamiento de alto costo, de alto porte. Es un equipo para prueba de sistemas eléctricos, de potencia, sistemas de baterías y sistema de carga y recarga de baterías y sistemas de distribución de redes. Este equipo tiene un costo de 388.500 dólares y ese es el monto que nos ha sido asignado para su adjudicación. Este programa Equipar Ciencia empezó el año pasado. Es un programa del Ministerio donde las instituciones científicas y tecnológicas del país presentan propuestas de equipamiento estratégico y equipamiento de alto costo. En la primera rueda nos fue asignado un equipo de rayos X para análisis de materiales cuyo valor fue de 755.000 dólares. Ese equipo ya lo compramos, ya hicimos todo el trámite de río para comprarlo. Fue hecha la adjudicación y el pago y la compra. Llega ahora en abril y este nuevo equipamiento en la segunda ronda que nos ha sido asignado, ya tenemos en nuestras manos el contrato para firmar con el Ministerio, que eso nos da lugar a que nos giren los fondos. Después nosotros, la Universidad, administra el fondo y administra la compra y el pago del equipamiento. Es realmente una cosa muy importante porque si sumamos esto a los equipos que nos fueron asignados por la Agencia de Promoción Científica y Técnica durante el año 2021 y 2022, tenemos bastante más de 2 millones de dólares en equipamiento nuevo en los últimos dos años. Eso hace que pueda posicionar a la Universidad de Río Cuarto a la vanguardia en la capacidad para generar nuevos conocimientos, para brindar servicios. Por ejemplo, este nuevo equipamiento es capaz de brindar servicios a industrias que utilizan, por ejemplo, baterías. Fábrica de esos monopatines en baterías, bicicletas eléctricas, autos eléctricos como hay en la provincia de San Luis. Este equipo es único en el país, no hay ninguno. Es similar cuando entre, va a ser el único. Secretario, considerando que a esta convocatoria se presentaron como universidad, ¿cómo se ha manejado a nivel interno llevar adelante esta presentación de esta propuesta que resultó ganadora? Bien, como la presentación, como bien dijiste, es institucional. O sea, se presentó la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, cuando se abrió el programa, nosotros convocamos a los secretarios de Ciencia y Técnica de toda la universidad, uno por los secretarios de cada facultad, en el Consejo de Investigaciones. Entonces, cada facultad, al interior de la facultad, hizo su análisis de cuál sería el equipamiento estratégico que podría proponer para la adquisición. Trajeron las propuestas al Consejo de Investigaciones. Y en base a la propuesta de la facultad es que se organizó el listado de equipamientos estratégicos que la Universidad de Río Cuarto solicita al Ministerio de Ciencia y Tecnología en carácter institucional.